Si hay un partido que no le gusta a los populismos, y populismo, ya digo, hay de derechas y hay de izquierdas, por iliberales o por antiliberales, es Ciudadanos. ¿Qué quiero decir? A cualquier partido que, enemigo de la libertad, detesta a Ciudadanos. ¿Por qué? Nosotros somos ahora mismo el único eje político español que mezcla, que combina unidad y libertad. Todo esto combinado con la unidad de España nos convierte en un activo único en la política española y en un espejo donde los enemigos de la libertad, algunos en mayor o menor medida, ven reflejados sus defectos. Por eso, históricamente, en Europa, cada vez que ha surgido un movimiento autoritario, lo primero que ha intentado erradicar es a los liberales. Por eso, ahora mismo, se ven actitudes muy beligerantes desde Vox o desde Podemos con Ciudadanos. Porque somos el espejo donde se ven reflejadas esas carencias. Por eso es importante también que exista un partido como el nuestro. Cuéntame un poquito esta vía Arrimadas. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar? Y esta vía Arrimadas lo que propondría es el acuerdo más importante que ha habido para la gobernabilidad de España es de la transición española. ¿Por qué? Porque con 221 escaños, con tres partidos que saben que quieren, espero que el Partido Socialista lo sepa, porque claro, por lo que vienen haciendo, pero bueno, si rectifican y hacen un acto de constricción, si somos tres partidos que sabemos que queremos una España unida, una España donde la educación tiene que jugar un papel importante, donde tenemos un problema de natalidad, donde tenemos un problema medioambiental, donde hay cuestiones que otros partidos populistas quieren negar, a izquierda y derecha, pues si sabemos que tenemos un nexo, un tronco sobre el que trabajar, centrémonos en ello. Parece que hay un desinterés total, una falta de interés total a esta opción que vosotros estáis defendiendo desde hace ya unos cuantos días. Por lo menos la impresión actual es que no hay ningún interés a reunirse con vosotros y a explorar una alternativa a este gobierno de coalición con Podemos, con los apoyos dicéfalos o lo que sea, de nacionalistas, independentistas, etc, etc, etc. Yo creo que es que les incomoda, les incomoda porque les hace, pega en la línea de flotación de lo que es la táctica cortoplacista tradicional de los partidos españoles en la que sacrificas país por partido y esa ecuación debe terminar. El tema de la corrupción que se daba por amortizado por parte del PP, por ejemplo, y en la doncia parece que tampoco se le está dando tanta importancia al tema del PP, parece que sigue en marcha, es que tenemos ahí 20.000 causas todavía pendientes. Si seguimos con esta bandera, que el Mundo Vale, ya portavoz al punto del Congreso de los Diputados, anunció que lo primero que vamos a registrar es una ley, una batería de medidas contra la corrupción. Una serie de medidas que harían muy difícil, por no decir imposible, que exista un caso como los ERE o se pueda montar una trama como la Gürtel. Entonces, no solo seguimos, sino que es de las acciones primeras que vamos a presentar en el Congreso de los Diputados. Gracias, fantástico. ¿Cómo está funcionando la coalición de gobierno en Andalucía? La Junta de Andalucía, ahora mismo, con el gobierno de Ciudadanos en coalición con el Partido Popular, se ha puesto del lado de quien quiere montar un negocio, ser autónomo. Ahora mismo, ser autónomo en Andalucía es más atractivo de lo que era cuando estaba el Partido Socialista. Hay una cosa que yo creo que nadie duda, que en un gobierno en el que estemos nosotros, la corrupción no tiene cabida. Se ha visto en el pasado, se ha visto aquí en la Comunidad de Madrid, quien sale imputado por corrupción se tiene que ir. Es insostenible. Entonces, eso también da fiabilidad y seguridad jurídica en las instituciones. Y todo eso favorece y genera un clima que yo espero que dure mucho tiempo y que traiga muy buenas noticias e indicadores para Andalucía. Lo ideal, conseguir eso para toda España. Con esta vía arrimada que estamos diciendo, se pueden conseguir cosas parecidas. Dime una cosa, ¿cómo viviste tú? Es una pregunta casi obligatoria. ¿Cómo viviste tú la decisión de Albert Rivera? Yo nunca habría sido diputado, que es lo más bonito que he hecho en mi vida profesionalmente, nunca habría sido diputado sin Albert Rivera. Nunca habría llegado a saber lo que sé hacer ahora, comunicar mejor desde luego de lo que sabía cuando entré en política, o atreverme a intervenir en el Congreso, o a tener algunas intervenciones más o menos aceptadas sin Albert Rivera. ¿Qué te convenció? ¿Por qué entraste en política? ¿Qué hacías tú antes de la política? Para que la gente te conozca ahora que entras ya a estar en un papel mucho más protagonista, ¿no? Además que en Málaga a nivel nacional me gustaría que quieras una pequeña foto de quién es Guillermo Díaz. Yo he trabajado, yo hice Derecho, estudié Derecho, estoy colegiado como abogado no ejerciente, que es una cosa que siempre tengo ahí como latente, me activaría y empezaría a ejercer como abogado, pero eso es un plan de futuro que ya veremos, pero lo que hacía yo en el pasado era dirigir salas de cine. Yo dirijo un cine bastante conocido en Málaga, estoy en excelencia de ese puesto, que es el Cine Albéniz. Antes estuve en una multinacional también que se dedicaba al cine. No, 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 no.